Sabe muy bien que yo no tomo cerveza Ay, si la bendígale que me encuentro delirando Ponecí una cerveza, ay, me tocó mandarlo a la verga ¡Maldes vergas! Que tengo fiebre y el doctor dijo que es mal de amor Y a mí no me gusta cerveza, me gusta el costeño Que la mejor cura para esta locura que estoy viviendo Eres tú mi vida porque tú me tienes loco de amor Ay, si la bendígale que me encuentro delirando Que tengo fiebre y el doctor dijo que es mal de amor Que la mejor cura para esta locura que estoy viviendo